La Palabra del Señor Sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la Palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le comente. Queridos amigos, qué lindo lo que estamos escuchando con la Palabra del Señor. Qué lindo este camino y esta propuesta también del Señor. Porque el Señor nos está entregando. Por eso te hace esta hermosa comparación con la llovizna, con el agua que va empapando la tierra. Así como la lluvia y la nieve. Descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra. Que empape nuestro corazón, que empape nuestra vida, que empape nuestra existencia, queridos hermanos. Pensar con criterios y valores de Dios, anílañan de Yapube, anílañan de Mondavete, anílañan de Corruptove. No podemos levantar nuestra nación, teniendo tantas riquezas. Si pudiésemos hacer una buena distribución de los bienes que tiene nuestra nación, qué lindo que sería, queridos hermanos. Si nosotros tuviésemos esa conciencia de que cada uno tiene que dejar de ser planillero, cada uno tiene que dejar de ser, entonces, prebendario. Cada uno de nosotros tiene que dejar de estar pidiendo un puestito porque es mi amigo, porque es mi socio, porque es de mi partido. No hay nunca, estamos chupando, ¿verdad? Entonces, de todo lo que es el Estado, se dan cuenta. Y eso no nos va a dejar crecer, queridos amigos. Tenemos que pensar, ¿verdad? Desde Dios, Aopeago Peñan de Yarañe Emante, que va empapando el corazón, que va empapando la mente. Es decir, que llegamos a tener conciencia cuál es el camino que nos va a ayudar, ¿verdad? A salir adelante como pueblo de Dios, como comunidad. Queridos amigos, pidamos esa gracia especialmente hoy para nuestra nación, para nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.